Hola, hoy estoy aquí en un nuevo video, como pueden ver estoy en un mapa de OneBlock Y voy a invitar a unos cuantos amigos a jugar conmigo Así que en el siguiente clip van a ver a todas las personas que invité para que estén aquí Y bueno, ya está empezando a entrar mis amigos Y ahora sí, aquí estamos con mis amigos Aquí está Micia también en la intro El objetivo va a ser pues lo típico, pues pasarnos el OneBlock y divertirnos mientras Va a ser difícil porque vamos a estar hablando un montón de personas Y aparte me cae más la mitad de aquí, pero vamos a intentarlo, como digo, así que vamos para allá ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! Es para que consiga la pala, no se maten, esperen, esperen ¡No se maten! ¡Ay, Dios mío, que no se maten! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, que le pasó! ¡No, no se maten! Esperen, 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 ya, ok Ya pasamos la primera fase, ya pasamos la primera fase Ahora viene la segunda ¡No! ¡La comida! Oiga, en el cofre hay cosas por si quieren agarrar algo, eso les digo Hay maderita y todo, bloques Tenemos dos, los dejamos ahí Eh, aquí está Micia también en la intro Ahí, lo recortas, lo recortas ¡Una oveja, una oveja! ¡Guarda la oveja! ¡Una oveja, güey! Ya tendríamos agua si no hubiera sido por Micia que me tiró ¿Yo qué? ¡No! Ah, no tenemos agua por culpa de Micia Me está culpando a mí, se tiró ya sola Se tropezó con un peazo de tierra y se cayó Se tropecé con tu Otro mes con el loquito de Twitter Ok, yo con pala, alguien con pico Voy a hacer tres picos de piedra porque soy un buen samaritano ¡Dame uno aquí! ¡Guau! Yo quiero uno, yo quiero uno Lo dejo en el cofre Hazlo de piedra, de piedra, de piedra Ya está, ya, ya lo dejáis ¡Qué locuro! ¡No tengo nada! ¿Qué pasó? ¡Mira, la vaca de honguito roja! Esa vaca es comida infinita, no la maten, por favor Comida infinita ¡Ah! ¡Mátelos! ¡No, no! ¡Puera, puera, puera! ¡La vaca, no! ¡Esperen, la vaca! ¡Ay! ¡Pero qué es! ¡Uy, es que me está pasando aquí! Ok, ok, ya está la vaca arriba, guardada ¡Tengo un corazón, tengo un corazón! ¡Mamá! Tenías, tenías ¡No, no! ¡Mátelos! ¡Están horribles! ¡No, no, no, no! ¡Ay, puta! ¡Yorro, yorro, yorro! ¿Por qué? ¡Oh, nice! ¡No tenemos por un pico! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La brilla! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Luz gratis! ¡Protega a la vaca! ¡Protega a la vaca! El hilo... ¡No, preocupes, yo te ayudo! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a invitar, te voy a invitar! ¡No, güey! ¡No, estoy a medio corazón, güey! ¡Come, come, come, come! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Estúpido de mierda, güey! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ay, no, no! ¡No me sacrifiquen! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Toma, mis! ¡Ay, no! ¡Estúpida! ¡Las cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Los cofres! Ok. ¡Eh! ¡No, no! ¡Counter, counter! ¿Qué pasó? ¡Una oveja! ¡Cuidado! ¿Por qué, eh? ¡No! ¿Los cofres murieron? ¡Me mataste con todas las cosas! ¡Me decían morir! ¡Pero me mataste primero tú, imbécil! ¡Pero las cosas no se cayeron, estúpidas! ¡Oh! Mira, mira, voy a hacer crecer los árboles, amigos. Ahí está. ¿Y este compre aquí? ¡Vete a minar! ¡O voy a minar tú, Mari! ¡Gracias, Mari! Te quiero mucho. Vale, gracias. Son cinco pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, están ahí los perritos! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre infinita los que se han hablado! ¡Vamos! ¡Vienen todos! ¡Valen todos! Oigan, quiero pedir disculpas por traerlos a todos a esto, eh. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Gracias, Mari! ¡No jugo mal! ¡Alguien tiene una cuerda! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Afuera! ¡Dios mío! ¡Aslate, José! ¡Qué mierda! ¿Por qué se cae otra vez? ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡No fui yo, estúpida! ¡No fui yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aparece un ente mágico que quita todo el piso! ¡Trabaje, trabaje, trabaje, trabaje! ¡Oye, perdí el pico de hierro, güey! ¡Ay, no puede ser! ¡Es que qué hago, güey! ¡Me mataron! ¡Voy a, voy a, voy a... ¡Más hierro aquí, miren! ¡Más hierro! ¡Mira, mira, mira! ¡Kosky, acá! ¡Igual! ¡Ahora! ¡No voy a agarrar nada en mi vida! ¡Vamos a tener más ápico aquí! ¡Vamos a conseguir este estupado! ¡Sí, sí, cae un poco! ¡Gracias! Los que no puedan agarrar nada, voy a dejar cosas en el cofre, pues, acá abajo y van a tener bastante cosas para trabajar ustedes. ¡No hay piedra! ¡Ah, qué bonito! ¿Pero aquí hay piedra? ¡Pero para qué? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, qué bonito está quedando esto! ¡Ok, me salió mal! ¡Gracias, gracias! ¡No, no, no! ¡El piso, el piso hable con slabs! ¡Anzi, para gastar menos! ¡Ok, necesitamos agua! ¡Necesitamos agua! ¡No, no, no, no! ¡Mejora mía! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No hay patina! ¿Vasualidad? ¿Cómo, Conter? Sí, tómenme mi leche. ¿Alguien tiene una soga? ¡Vamos, con Conte, que tiene chile! ¡Compartamos leche, compartamos! ¡Vamos, tómense la leche! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Toma en tu leche, por favor! Sí, sí, hay que repartirnos la leche aquí. ¡Ay, son cuatro minutos! ¡Deme leche, por favor! ¿Cuál es el bloque? No, pero... ¡Wow! ¡Dámonos, Minecraft! ¡Dios, déjeme irse aquí! ¡Dios, déjeme irse aquí! ¡Dios, déjeme irse aquí! ¿Por qué lo decía así? ¡Está bueno! ¡Mirá, Conter! ¿Dónde pongo la leche, Vacho? ¡Eh! ¡Acá la leche de oscú! ¡Ay, mal! ¡Juan! 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 ¡Ay, qué imbécil que es! ¡Dios mío! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Está vivo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, güey! ¡Juan! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué haces, estúpida! ¡Ahí viene, alimento rico por ahí! ¡No, por qué te tiras, güey! ¡No, no sabré! ¡Tengo 54 de piedra! ¡Qué chingados! ¡Qué necesitan, qué necesitan, diganme! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡Tómame! ¡No! ¡No! ¡Mis cositas, mis cositas! Ok, ahora de poner cartelitos. ¡Ay, las cositas ahí! ¡Para esto soy bueno yo! A ver, que este vídeo... ¡Ah! ¡No! ¡Por qué mataste a Ren! ¡Mejor amiga, qué te pasó! ¡No, no, no! ¡¿Qué te hice yo?! ¡Mi pico! ¡Mi dos pico de verdad! ¡Le metió el pico a Mari! Oigan, quieren que vaya poniendo agua por las orillas por si se caen, porque son un poco tontos todos. ¡Qué pasa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Alguien quiere leche? ¡Tengo leche, tengo leche! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo quiero leche, era bueno! ¡Ok! ¡Tome leche, tome leche, tome leche! ¡Ahí está! ¡Dame, dame, dame, dame la leche! ¡Dame la leche, Condor! ¡Ya no, ya no! ¡Tómela, tómela! ¡Tómela, tómela! ¡Aquí está la leche! 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 Quería tener Slav. Oye, me encanta que la base está quedando muy bonita. O sea, sí es su trabajo ese. Lo que importa es que es amplia. ¡A ver, vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Aquí está la polla morada! ¿Quién está haciendo rituales? ¿Yo? ¿Por qué? No estaba ahí. Por ahora las voy a dejar aquí y cojan. Sí, sí, sí. Necesitamos un montón de camas, ¿eh? Necesitamos camas. ¿Quieres ser más travieso, Krikrin? Sí, sí, sí. ¡Pero quién está haciendo putos agujeros! ¿Quién es el puto Zermon? ¿Pero dónde encuentras los agujeros, Krikrin? Ya sé. ¿Por qué solamente te parecen tini? ¡No sé! Necesitamos uno de los bloques. Vale, alguien tiene lana para hacer... Cris, ¿te das cuenta que gastaste hilo para hacer esta mierda? No estoy buscando la lana, pero no encuentro lana por ningún lado, ¿eh? Qué rico. Pero es muy rico. ¿Sabes por qué no tenemos lana? Porque alguien hizo... ¡Ay, Dios mío! Pero si le das de comer, sirve, ¿no? ¿Quién mierda me minó abajo? Yo creo que... Fue esta cosa, ¿verdad? Yo creo que... No, para mí fue es Conter. Yo creo que ya se está volviendo loco. ¡Sí, fue ella! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando de la risa! ¡Fue ella la puta cerda! ¡Mierda! ¡Silencio! ¡Está sonando! ¡Ah! Ok, voy a agarrar algo. Tengo dos diamantes. ¿Cómo? Tengo dos diamantes. Ah, sí, ven acá. Ven acá, cerda. No, espérate. Tengo un corazón, güey. Tengo un corazón. Mejor amigo, ¿qué ha pasado? ¡Esta cerda me está matando! ¡Oh! ¡Loot gratis! ¡Eran tus cosas! ¡Dámelas! Anarquía, chavalilla. Oigan, va a pasar la siguiente fase. Quieren ver lo que va a aparecer. Amigo, a mí es una sala de diamantes. ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me vas a matar con un puto pico diamante estúpida! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Ven aquí, cerda, espérpida! ¡Ven aquí, cerda, espérpida! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No tengo herramientas! ¡Ay, Dios! Ok, matenme ahora. Si tienen huevos, matenme. A ver quién mina la obsidiana con la mano. ¿Qué está haciendo, Chris? ¿Por qué? ¿Por qué está poniendo mierda por todos lados? ¡Sí, gracias! ¡Anzi, es una casa! ¡Ah! ¡Vendo pastilla! En vez de hacerse un puto pico de diamante se hicieron una puta no. ¡Vendo pastilla! ¡Vendo pastilla! ¡Vendo pastilla! ¡Vendo pastilla! ¡Vendo pastilla! ¡Le dicen el diamante! ¡Pega duro! ¡No va a quemar todo! ¡No va a quemar todo! ¡Apaguen, apaguen! ¡Liz, la vaca! ¡Por qué está muerta! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué muerto! ¡Me toco! ¡Puto Blaze, güey! ¡No mames! Hay que hacer que el caballo y la vaca procreen y saquen otro nada, pues. ¡No, no, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pro, qué pro! Están haciendo poco para salud y a alguien más. ¡A la mierda! ¡Ale, dale, dale! No, pero es que porque está en ese ángulo el hijo de su poca madre. Espere, espere. ¡Oh! ¡No, güey! ¡No! ¡Aquí lo tiró para allá! ¡Chris, ¿qué haces? ¡Chris! ¡Chris! ¡No madre, Chris! ¿Qué chingada se está haciendo? ¡Ay, no! ¡Se lo quiere devolver! ¡A mí! ¡Ah! ¡Se nos quema todo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Siguen estos puercos! ¡Oh! ¡Lo mató con su tridente! Esto me trae malos recuerdos. Después una normal, una vaca normal. Después tenemos a la mamá de Conter. ¿Y dónde hay otra vaca? ¿Cómo? ¿Qué pasó con mi mamá? 29, 28... No sé lo que... ¡Qué poco! Había bloque de hierro. Oigan, ¿por dónde fueron ustedes para ir al lado contrario, Shauna? Mejor amigo, ¿puedo ir contigo? Nosotros fuimos al lado del strike. Es que la tierra no sirve. Vamos, vamos. Hay un pinche gas. Ok, nosotros vamos allá acá. ¡No, voy a morir! Dale, puta, dale, puta. Mira, cuando te diga que te subas del barco conmigo, te subes para lanzarnos. Mira, aquí súbete. Estoy tratando de matar gas, pero no me salgo. Sí, sí, sí. No me salgo. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, shit! ¡Ay, Dios! No tengo cómo pegar. Mejor amiga. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahora que culero! ¡Bien! No, mira. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Guardaespaldas personal traigo. ¿Qué es? Mejor amigo. Yo soy millonaria. Tengo cosas de oro, no te preocupes. Ah, me das una cosita de oro. ¿Quieres una? Sí, sí. Toma. ¡Ah! ¡Diamante! Tengo unas cosas que decirte, ¿ok? No es posible plantar el trigo, ¿no? Me empiezo a sentir un poco mal y siento que mi tiempo ha terminado. ¿Vale? Ah, no te preocupes. Tú vas a recuperarte. Te paso. Te voy a dejar todo lo que tengo, ¿ok? Ok, ok. Úsalo. Tú no te preocupes. Mucha suerte en tu recuperación. Toma, mil lágrimas. No, nunca salió. No, no ha salido todavía. No, no ha salido todavía. Cuidado. Que te acompañes hasta cuando logres matar al dragón. Voy a dejar. Eh, gracias, gracias. ¿Dónde moriste? Que te va muy bien. Yo creo que hicimos la sandía, ¿no? Gracias por todo. No. Oh, nivel 9, vamos. Cuidado. ¿Alguien tiene las coordenadas del portal? Gracias por invitarme. Ah. Ih. No mames, ¿qué le pasó? Se suicida. Se suicida. No vamos a volver. O sea, ¿sabes cómo volver? Uy, me encanta como ellos están así como de, no, el nether y cuidado que nos vamos a morir. Y yo estoy acá como de, qué bonito. Vamos, tú puedes. Muchas gracias, Mari, por tu servicio, eh. Nosotros. Pero, eh, les estoy haciendo comida. No, mira. Oye, conter, ¿sabes qué? Te vas a quedar solo al final, así que... Uy, no, 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 no. Ojalá, está mejor solo que me han acompañado. Hola, estúpidos. Llego, sí, llego, sí, llego. Llego, sí, llego. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Pero ya están aquí? Sí. Oye, vayanse, ya tengo todo. Conte, conte, conte. Dame, netherwardy y blaze. Dame, netherwardy y blaze. Dame, netherwardy y blaze. Ay, van a ser invisibilidad, ¿verdad? No. Me juego, me juego, me juego. Va aquí. Ah, la mierda. Estoy chetado. Hay una mamada de blaze, cabrón. Ay, 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 ay. Ay, dios. Cómo te mame el pene, cabrón. Ven, ven. Te mame, güey. Te mame la pija, güey. ¿Qué cerita? Qué puto asco, qué puto asco. Qué puto asco, güey. Qué puto asco, güey. Ay, ven, 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 ven. Qué belga está pasando. What the fuck? ¿Por qué la trata como un perro? ¿No te sobra un botón de casualidad? ¿Ladra a Vicky? ¿Puede ser? ¿Te sobra algo? ¡Chállate! A ver. Ay, no agarre esta. Estoy estúpida. ¿Qué no era con esto igual? Ok, Alito, Nacha. Un pico de diamante de chill. ¿Qué? Un pico de diamante. Hazte una pala, ve, ve. Yo voy a estar con un pico de diamante, Jera con hacha y tú con pala. Va, va, va. Vamos a rushear esto. Ya hay que terminar el puto juego. Pero la atolla se va a romper. Vamos. La mía guarda. ¡Vale, dale, dale! ¡Este es el el! Yo tengo cuatro hacha. El del hacha. ¿Dónde está el del hacha? A la mierda. El del hacha, sí. Ahí está. Se murió, se murió el del hacha, se murió. ¡Ey, ey! ¿Cómo que? ¡Ey! ¡Ey, Conter! ¿Cómo estás? ¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todos! Esperemos, aquí vienen las 7, 7, 7, 7. ¡Muevas! ¡Ey! ¿Por qué estoy volando? ¿Dónde está aquí? Ok. Mátala, 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 mátala. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mátala, mátala, mátala. Mátala, mátala. Mátala, mátala. ¡Mi pala de diamante! ¡Mi pala de diamante! ¡Mi pala de diamante! ¡Por favor! Meten tus cosas asquerosas. ¡Cris! Espera, era ahí. Estamos, se supone que llegamos al final hasta que salga. ¿Cómo? ¿Sale un huequito de portal? ¡Para! ¡No sale algo! ¡A una mierda! ¡Conter! ¿Qué haces? Es que necesito un puto tonto porque alguien me estaba pegando mucho y creí que eras tú. ¿Qué? ¿Pero por qué me pegas a mí? ¿Qué cojones techo? Mira, por si eras, por si eras y están muertos. ¿Qué hago? ¡No! ¡Eres tonto! ¡No te estaba haciendo nada! Ya estoy harto de no saber quién es, perdón. Tenía que matar a alguien. Y no era yo. ¡Dámelo! Ok, ok, ok. ¡Dame, dámelo, cabrón! ¿Qué te voy a dar? ¡Mis cosas! ¡Hala, vi! ¡Mis cosas! ¡Madre mía, apareció! ¡Al final! ¡Al fin! ¡Ayuda! No, a la escuela por ti, ¿eh? ¿Qué les pasó? ¡No lo veas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¿Pero quién es el que...? ¡Gracias, Greg! ¿Pero qué? ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis! ¿Pero quién es el que...? ¡Gracias, Greg! ¿Pero qué? que me pegó un puto flechado y por qué me estoy y dios no puede ser entonces nosotros solo vamos a ver como la calle literalmente como la no quiero que ponga el ojo ponga los abuelitos o sea confíen vamos pero no me miren feo por favor y me vas a matar a camas o entrené toda mi vida para esto y está bien vamos a estar trabajando a ver a ver no que hace pero que hace me están moviendo hay dios no puede esconder que hace pero hay dios mío hay dios no pues ahí no pues literal porque es porque mí que se puso a y como tres monos iban conmigo es que yo pensé que era ir todos juntos porque shawn dice vamos juntos dale ya bajó denle ¿sabes? yo dije porque ahí dije vamos juntos la mec está bien esquizo a la vez va a tener el dragón ok ahora sí ahora sí normal normal ay no ¿qué está pasando equipo? ahí viene ahí viene miren miren segunda opción es que solo tengo dos camas pero voy a entrar está bajando está bajando o sea tengo dos camas no se puede hacer nada shawn pero bueno pues ya va ahí hay que romper los cristales ¿alguien tiene un arco? ahora pe— yo tengo arco serpias或者cerpias ah fueron los cristales espera qué te acababa de revivir dios oh no oh no ven ok tu tiene ah no qué pasó ¡Vamos, equipo! ¡Ah, me pegó Shadow Me! ¡Oh, fue lo mío! ¡Buen sacrificio, bro! ¡Buen sacrificio! ¡Tos y poco! ¡Yadón de mierda! Yo sé, yo me estaba preguntando... Creo que no sabe Miki que eso es un suicidio. Tipo, cree que le puede pegar. ¡No mames! ¡Estoy a medio corazón, güey! ¡Estoy a medio corazón! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Entre, equipo! ¡Let's go! ¡Vamooos! ¡Quítate! ¡Quítate! Arte, arte puro, güey. ¡Qué preconciente! ¡Larga en la experiencia! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamooos! ¡Entren al portal! ¡Entren al portal! ¡Entren! ¿Por qué tengo la pala? ¡No! ¡Me mató! ¡Toma! ¡Uy! ¡¿Dónde está llevando?! ¡Amigos! ¡Se viene la anarquía! ¡No mames! ¡Pero, pero, pero! ¡Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela! ¡Si estamos distanciados, mi alma se coge la pareja perfecta de telenovela! ¡Somos de yo! ¡Yo, when tu mamá! ¡Yo, when your mom! ¡Espera! ¡Me estoy cogiendo las mamás de personas!